Un accidente presentado en la institución educativa América en el cual un estudiante se infringió un golpe involuntario con una silla resultó en un sangrado interno de abdomen y con su traslado a un centro asistencial de la ciudad de Medellín. En el hecho se conoció que el menor no contaba con el seguro estudiantil y por lo tanto los familiares del menor debieron asumir los gastos de la atención. Natalia Cardona, familiar del estudiante, narró lo sucedido. Lo que pasa es que el niño obtuvo un accidente, no sé si fue por imprudencia, no sé, el niño dice que fue a coger una silla que estaba con el profesor y que estaban cogiendo un mango, no sé, entonces que cuando se iban a regresar para el salón, él cogió la silla y se trompezó con un palo. Entonces él al trompezarse la silla rebotó como que en una pared y enseguida rebotó hacia el estomacito de él y eso le causó una alteración en el hígado que por lo tanto tiene un sangrado. Entonces por lo que sucedió tuvo que ser remitido hacia la ciudad de Medellín para ser atendido con los especialistas allá. Y pues mi denuncia es que si la institución como tal, toda institución como tal debe tener póliza. Donde la institución hubiera tenido la póliza estudiantil no hubiéramos tenido que pagar nada porque ya así automáticamente lo hubieran mandado pues así para Medellín con lo de la póliza. Después de este accidente ocurrido en la institución educativa América, la Secretaría de Educación se pronunció y dio a conocer que estas pólizas de seguro estudiantil son responsabilidad de la gobernación de Antioquia y que cubren accidentes ocurridos en salidas pedagógicas. Jorge Castrillón, director de Núcleo, habla al respecto. La póliza estudiantil es, ya me voy a decir, un elemento que saca la Secretaría de Educación para cubrir a los alumnos en sus salidas pedagógicas. Y en algunas ocasiones pues ha hecho un cubrimiento mayor, como hace dos años que hizo cubrimientos por muerte. Pero realmente la póliza es para salidas pedagógicas que es lo que nos tienen las circulares del ministerio. Es de anotar que la salud está en manos de los padres de familia que son los que tienen la obligación de estar pendientes de que sus hijos tengan la IPS correspondiente. Sabemos que toda persona en Colombia, pague o no pague, sea del régimen contributivo o no, tiene derecho a su salud. Pero es el padre de familia el que tiene que estar pendiente de que su hijo sí está en la IPS correspondiente. Por eso es claro que las pólizas en este momento no están activas por parte del departamento. El director de Núcleo aclara que la asignación de la póliza estudiantil para las instituciones educativas del departamento se encuentran en proceso de licitación. El gubernamental lo hacían por convenio directo y como ya no es compositiva tienen que hacer una licitación. Entonces es un proceso largo. Como sabemos las licitaciones son procesos largos porque se habla de una gran cantidad de plata porque cobija a todos los estudiantes del departamento. Esperemos que ahora en este mes de abril salga porque la idea es que debe salir o al menos una parte de ella debe salir para poder cubrir los alumnos que van a los juegos superates. Hago también la aclaración y aprovecho. La póliza que ofrecen los estudiantes educativos en ningún momento es obligatoria que la compren ningún padre de familia. Los estudiantes la ofrecen por intermedio de otras empresas pero no es obligación en ningún momento. Se hace porque algunos de los niños pues obviamente van a ir a los juegos y los padres son conscientes de que es necesario que ellos la tengan para poder hacer estos desplazamientos. Rubén Darío Gómez, rector de la institución educativa América, por su parte hizo el llamado a padres de familia, docentes y comunidad educativa en general a estar atentos en cada una de las actividades desarrolladas por los niños, ya que estos accidentes son hechos imprevistos que pueden ocurrir en cualquier momento. Esto pues es un llamado para toda la comunidad que todos debemos de estar muy atentos con nuestra integridad máxime con los niños que tenemos a cargo o las responsabilidades dentro del establecimiento. Pero de verdad que es un poco complejo decir no, aquí nadie se nos va a accidentar en el colegio, allá en el año son dos o tres niños que a veces se fracturan las manos, se están corriendo o en un columpio, se zafan, se accidentan, son cosas que se nos salen de las manos. Cuando hay la póliza pues la atención es como más oportuna, pero de fondo es que la obligación es del padre y familia de tener pues en una EPS para que cuando se requiera un servicio hospitalario de urgencias pues naturalmente puedan ser atendidos. Como rector pues lamento naturalmente cualquier incidente que le pase a cualquier miembro de la comunidad y más dentro del establecimiento, pero hay situaciones que se le escapan a uno de las manos. Esperemos que el departamento pueda adquirir efectivamente ahora en el mes de mayo la póliza y que el niño se recupere. El chico este lo tienen en observación allá en el hospital, hablé ahora que media hora nuevamente por segunda vez hablé hoy con la mamá, están en observación y el niño pues está como en un proceso de convalescencia o de recuperación y esperemos de que él prontamente se pueda integrar a las labores escolares. Gracias. Gracias.